¿Qué es la Fundación Española del Corazón? Desde la Fundación Española del Corazón queremos darle una cumplida información sobre algo de lo que se viene hablando muchísimo en los últimos días. Me refiero a los test para diagnosticar tanto la presencia del virus como si ya se ha pasado la enfermedad, qué tipo de inmunidad pueden haber generado. Básicamente disponemos de tres tipos de test. El PCR, los test de acción rápida o de diagnóstico rápido y los test seroinmunológicos. Cada uno de ellos busca lo mismo pero con diferentes alternativas. Los PCR son los test, digamos, más fiables para detectar la presencia del virus en el cuerpo. Tienen una fiabilidad próxima al 100% y lo que detectan es el material genético que existe dentro del virus. Es una técnica un poco compleja de amplificación genética de ese material y que debe ser hecho evidentemente por expertos. Se requiere un hisopo en medio húmedo para conseguir moco o saliva tanto de las fosas nasales como de la orofaringe. Los sanitarios que realizan este tipo de técnicas tienen que ir muy bien protegidos porque el contagio es fácil. Tienen la ventaja de la fiabilidad del 100% para saber si el paciente está infectado o no y como inconveniente son algo más caros y requieren un tiempo de espera para saber el resultado de aproximadamente 24 horas. Los otros test, los test de diagnóstico rápido que son los que se hacen para tener una información más amplia porque se pueden hacer bastantes por hora son los test de detección rápida del coronavirus y no investigan el material genético del virus ni lo amplifican sino que lo que hacen es buscar las proteínas es decir, los antígenos que tiene el virus en su superficie, en su corona. El diagnóstico lo tenemos en 15 o 20 minutos y la técnica es la misma. Con un hisopo introducido en las fosas nasales o en la orofaringe se coge saliva o se toma moco y esto es lo que se analiza. Y luego hay otros test que son los test seroinmunológicos que son aquellos que ya no requieren o no se toma la muestra ni de las fosas nasales ni de la orofaringe sino que se requiere una pequeña cantidad de sangre porque lo que se va a investigar son los anticuerpos que se han podido generar durante la infección. Y básicamente se limitan a dos tipos de anticuerpos o de inmunoglobulinas una de ellas es la IgM y la otra es la IgG. Con la IgM aparece aproximadamente a partir de la primera semana después de la infección por lo tanto es válida también para saber si hay virus activos o no dentro del cuerpo confieren una inmunidad pobre o relativa y además desaparecen del cuerpo una vez que la infección ha sido superada en el transcurso de unos 15 días después de haber desaparecido el virus del cuerpo y de haberse suprimido los síntomas típicos de la enfermedad. Y los otros anticuerpos que generan los que han superado la enfermedad las inmunoglobulinas IgG suelen aparecer a finales de la enfermedad cuando ya el paciente empieza a manifestar signos de recuperación signos de curación aparecen como digo al final de esa última semana van aumentando y además se sostienen en el tiempo se sabe que estas inmunoglobulinas IgG son las que confieren una manifiesta inmunidad frente al virus y lo que queda por saber es una pregunta que responderemos con el tiempo es qué cantidad de inmunoglobulinas IgG son las que realmente protegen contra nuevas reinfecciones en caso de que se produzcan por el coronavirus y si la inmunidad que confieren es permanente o transitoria estas son respuestas que las dará el tiempo y las investigaciones médicas que se están haciendo a partir de ahora por tanto la situación ideal de un individuo que ha pasado la enfermedad es que sea en el momento en que se hacen estos test PCR negativo es decir no tienen material genético del virus ni el virus dentro de su cuerpo son negativos para las inmunoglobulinas IgM es decir ya pasaron la enfermedad y esas inmunoglobulinas ya han desaparecido porque han pasado más de 15 días desde que la enfermedad se curó y ser positivos para las inmunoglobulinas IgG es decir el paciente ha generado anticuerpos suficientes como para estar activo frente al coronavirus si es que se produce una reinfección ha habido algunos casos en los cuales se ha dicho que pacientes que aparentemente estaban curados han vuelto a desarrollar la enfermedad no se sabe bien por qué ha pasado esto si es que en el momento en que se hizo el test de detección del virus los test estaban defectuosos ya sabemos que vinieron test a España con una fiabilidad casi inferior al 25% o hay otra sospecha de que el virus puede acantonarse dentro de determinadas zonas del cuerpo y reactivarse en un momento determinado esta es una posibilidad aunque poco probable de manera que lo que es muy importante es hacer test masivos a toda la población unos para conocer la existencia o la presencia del virus dentro del cuerpo los PCR y otros los ser inmunológicos que detectan la presencia de anticuerpos de inmunoglobulinas de tipo M o las inmunoglobulinas de tipo IgG que son las más interesantes porque son los que nos aseguran que hemos pasado la enfermedad que la hemos superado y que además ya tenemos defensas para no volver a tener nuevas infecciones y que la culpa nos aseguran que no tienenNDV Gracias por ver el video.